La Comunidad de la Comunidad 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 ¡Mira abajo, antes! ¡Mira afuera, pájaro! ¡Mira afuera, pájaro! ¡Mira afuera, pájaro! ¡Mira afuera, pájaro! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, cuidado! ¡Uno, uno, duro! ¡Un, tres, tres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Brazos! ¡Epa! ¡Epa! ¡A moverse! ¡A moverse! ¡A moverse! ¡Dale! ¡Dale! ¡Orden! 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 ¡Dante! ¡Orden! ¡Médico! ¡Médico! ¡Vino! 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 ¡Idol! ¡Saltrango! ¡Date vuelta! ¡Por esa puerta! ¡Saltrango! ¡Date é Bluquido! ¡Un joven! ¡Es Altrango! ¡Es Altrango! ¡Es Altrango! Esta... ¡Por 옆 he of onde nos podamos. ¡Gracias! 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 ¡Dale Luciano! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡A Rafa! ¡Vamos a Rafa! ¡Dale, Luciano! ¡A Rafa! ¡Mucho ataque! ¡Mucho ataque! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡V uncommon! A ver la vuelta. ¡Ja, ve, dale! ¡Lucho! ¡Ale! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Mucha presión! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡El juego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!